Tiene la palabra la Ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Marcorra. Señor Presidente, antes que nada decirle que lo he escuchado atentamente, así que seré breve en serio. Amigas, amigos, señores Presidentes, señores Vicepresidentes, jefes de delegación, como le dije en la reunión privada, agradecerle la enorme recepción que usted, su gobierno y su pueblo nos ha dado a todos, felicitarlos por el trabajo que han hecho y decirles que ha marcado, como siempre, el camino a avanzar en esta realidad nuestra de la CELAC. Hoy más que nunca, ante un mundo con grandes contradicciones e incertidumbres, la CELAC se constituye en una oportunidad, en una organización que, albergando un espacio en el que sus miembros conviven en el mayor territorio en paz de nuestro planeta y en el que estamos convencidos de trabajar para construir coincidencias, podamos, unidos en nuestras diferencias, hacerlo y hacerlo cada día mejor. Estamos convencidos que los muchos problemas que representa esta agenda difícil que el mundo nos plantea, solo pueden ser encarados de manera común. El paraguas de la Agenda 2030, a la que todos suscribimos, debiera ser nuestra guía en el desafío de eliminar la pobreza y la desigualdad en nuestro continente. Una agenda que pone al ser humano en el centro, que apunta a no dejar a nadie atrás y que sostiene en su objetivo 16, que sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de Derecho, no es posible alcanzar ese desarrollo sustentable al que todos aspiramos. Quiero decirles que la Argentina está convencida que tenemos que trabajar en conjunto y es por eso que está dispuesta a hacer su parte en el reconocimiento de nuestras cosas compartidas y en la aceptación de nuestras diferencias. Para ir a lo muy concreto, quiero invitar a todos a la próxima reunión que habrá en Buenos Aires, la reunión ministerial, en la cual se va a tratar el problema mundial de las drogas. Además, ha sido ya referido el tema por la vicepresidenta de Costa Rica. Creemos que allí hay una oportunidad a trabajar en conjunto en una agenda compartida. También quiero invitarlos en este año que se conmemore el 25 aniversario del lanzamiento de la cooperación SUSUR a una reunión en la Argentina para la discusión de este tema. Y quiero finalmente compartir con ustedes que en esta preocupación que tenemos por la situación que se da en el mundo respecto de la aceptación o no aceptación del comercio, de un comercio balanceado, de un comercio justo, la Argentina será la sede de la Organización Mundial del Comercio en diciembre de este año. Creemos que hay una oportunidad, que la región de nuevo se presente con un mensaje común, un mensaje que esté fundamentalmente centrado en las cuestiones vinculadas al agro, a la agroindustria, algo tan importante para todos nosotros. Una cuestión que también, por supuesto, está totalmente relacionada con la seguridad alimentaria, que es algo que hemos discutido en este ámbito. La construcción que se inició en la discusión en Nairobi respecto de la prohibición de los subsidios a las exportaciones de bienes agrícolas aún no ha sido implementada y tenemos mucho que hacer de manera conjunta en esta conferencia ministerial que se dará en Buenos Aires. Nuestro país también reconoce profundamente la estrecha relación que existe entre la producción de alimentos y la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y es por eso que creemos que hay mucha contribución que se puede hacer desde la región en este sentido. Antes de terminar y siguiendo, señor Presidente, con su lineamiento, no quiero dejar de agradecer especialmente el apoyo que hemos tenido una vez más de los Estados miembros de la CELAC en lo que hace a nuestro derecho sobre las Islas Malvinas, gracias a todos ustedes, gracias al trabajo que hacemos juntos para mantener este tema y algunos otros en el candelero y por último desearle a la República Dominicana lo mejor en esta transición y sobre todo a la República de El Salvador asegurarle nuestro apoyo en este ciclo que se inicia y en el cual estaremos allí colaborando en lo que se necesite para hacer de la agenda de la CELAC una agenda de la cual todos participemos y nos sintamos representados y proyectados. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.